¿Cómo se incrementa la pluralidad en las opiniones en el Superior Tribunal de Justicia? Va a mejorar la calidad democrática de ese órgano porque va a ser más representativo de las múltiples miradas que tiene nuestra sociedad, va a ser realmente más democrático. Además, es fundamental la incorporación obligatoria de ambos sexos, es decir, tanto mujeres como hombres tendrán que estar representados en este cuerpo. Entendemos que es una legislación de avanzada en este sentido. El debate giró en torno a tres aspectos, el tema del cupo femenino, el tema de la representación poblacional y el tema presupuestario. Sí, realmente el tema presupuestario quedó demostrado que es de menor incidencia y lo que nos preguntamos es si un criterio economicista puede definir la calidad institucional de la vida democrática de los rionegrinos. Y en este sentido ha quedado muy en un segundo plano. En relación con la representación territorial, quedó no como una obligación, sino como una tendencia en el sentido de que es muy saludable que las distintas regiones tan diversas que tiene nuestra provincia puedan tener su representación. Sin embargo, no quedó como obligatorio. Y sí, finalmente, entendemos que es un paso adelante en un sentido muy progresista obligar a otro poder del Estado, no ya los cuerpos legislativos votados por el pueblo, sino otros órganos del Estado, a tener una representación de ambos sexos en su composición. Hubo varios cuestionamientos en cuanto a las designaciones, a las coberturas de vacantes, que eso, desde que se trató el proyecto anterior al que se trató hoy, hubo varios cambios al respecto. Sí, yo creo que esta nueva gestión de gobierno en los tres poderes, que ha coincidido con esta renovación también en el Poder Judicial, ha dado un paso adelante. El gobernador Alberto Beretignet ha sido muy claro en este sentido y desde el comienzo de nuestra gestión designamos 66 funcionarios judiciales, entre jueces, fiscales, defensores y secretarios. Y, bueno, ha sido satisfecha la inquietud de la oposición en este sentido. También hemos abierto 77 concursos nuevos. No todos son vacantes, porque ya nos estamos anticipando a futuras vacantes, porque hay funcionarios que han solicitado su jubilación y, bueno, ya estamos previendo cubrir ese cargo. ¿Por qué hubo este cambio a último momento propuesto por la Comisión de Género de poner taxativamente el tema del cupo femenino en la ley? Bueno, es un viejo debate. Creemos que la tendencia nacional, por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y todo el debate que se está dando en nuestro país y en nuestra provincia, tiende en esta dirección y quisimos representarlo así.